¡Suscríbete al canal! 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 que me dicen de titán, los hermanos Chávez están incontrolables, niebla roja, apenas hace unos días fue su cumpleaños, lo festejó de buena manera, junto con su familia, y el capi de los 40 querido rey, bueno el que la hace la paga, se llevan, se aguanta, bueno el que la hace la rato, cada falta de respeto, cada agresión, pero por lo pronto entre tanta rudeza tiene que haber una belleza, un momento agradable, no me interrumpen, estoy disfrutando este momento donde la bella nos anuncia que comienza la tercera y definitiva caída, es un pícaro nuestro rey, es un pícaro, arroba Fercillo 22, en pocas palabras nos dijo más bien, no me distraigan que vengo manejando en curva cuando salió ahí la huape de Khan, de que están hechos los luchadores, es la pregunta que todo el mundo se hace hechicero, luchado del hombro derecho, la semana anterior finalmente le costó, le pasó factura al perder la caballera al terrible, y aquí está ya luchando como si nada con esa protección, de que están hechos ustedes mi queridísimo hechicero. Bueno, es que si no regresaba después de perder, si no regresaba iba a ser más humillante, viene para demostrar que tiene carácter, tiene temperamento, es rudeza, es profesional, por lo pronto vemos a la bestia del ring atropellando, al ángel de oro que ahora se porta astuto esquivando, dando sorprendiendo con un movimiento ágil, evadiendo golpes a diestra y siniestra y rematando con estas tijeras desalojando, a la bestia del ring se juega con las cuerdas, se emociona, se deleita y el público lo festeja, el festival aéreo, el juego de cuerdas, figura del ring.